Las Fuerzas Básicas del León, es el equipo donde estuvo Emanuel Givioti esta última temporada. Fue 9, lee perfectamente cómo se puede adaptar al fútbol uruguayo. El señor Carlos María Morales, el Tiburón Morales, que trabaja en las Fuerzas Básicas del León. ¿Cómo te va, Carlos María? Gracias por atendernos. Buen día. ¿Cómo andás? Bueno, buenos días. Un gusto saludarlos a todos. Estoy sin dormir. Acabamos de aterrizar a las 5 de la mañana acá, que son 3 horas menos. Bueno, venimos de Tijuana, ayer jugamos en Tijuana, nosotros ya en la frontera. Y acá estamos, tomándonos matecitos antes de irnos a descansar un ratito. Me parece muy bien. Bueno, te mandamos un abrazo acá a todos. Está Eduardo Acevedo también. Un abrazo, Carlito. Lo conocés bien, ¿no? Sí, lo dirigía, Carlito. ¿Me dirigió? Sí, claro. ¿Me dirigió? Claro. ¿Y qué 9? Ah, bien, bien, está loco. Pero me dirigió muy poquito. Sí. Me dirigió muy poquito. Me tenía que haber dirigido Mato allá. Sí, pero claro, Carlito. Pará, Carlos, antes de meternos en el tema de Gigliotti, contale a la gente qué haces ahí en... Trabajás en las fuerzas básicas de León. Bueno, dirijo la 20. La 20. Hace dos semanas estoy en el cuerpo técnico de Holland. Estoy trabajando con el cuerpo técnico de primera. Estoy con él. Con un técnico que, la verdad, que trabaja muy bien, que usa mucho la tecnología, que está en lo moderno. Y la verdad que uno crece mucho más con gente que aprende al lado. Por supuesto. Eso ha sido bueno. Y es importante siempre, como te digo, seguir aprendiendo y preparándose para cuando a uno le toque. Claro. Y hablando de Holland, lo dirigió bastante a Gigliotti, ¿no? Y te quiero meter en este tema porque queríamos tu opinión. Holland lo dirige a la Independiente y lo lleva después al fútbol ahí de México también. ¿Qué pasó con Gigliotti en la última etapa de León? Si tuvieras que definirme lo que aconteció en el último año. Mira, Holland no trae a Gigliotti. Gigliotti llega antes a León, llega con Nacho Ambrís, un técnico mexicano. Y cuando Holland llega a León ya está Gigliotti. El equipo, había una decisión de que lo podían sacar y él lo dejó seis meses más, que fue el torneo pasado que jugó Gigliotti. Para mí definieron nueve. Para mí Gigliotti es un tipo que tiene mucho gol. Tiene mucho gol. Es un jugador que sabe jugar el área. Es un típico nueve de área, pero también sabe jugar de poste. Sabe jugar de poste. ¿Qué ha sufrido él? Él ha hecho los últimos torneos que ganó León, una Copa Internacional y el torneo local. Lo hizo con goles de él. Él marcó los goles en la final. Es un jugador que si lo surtís mucho por fuera, si por ejemplo en este caso Nacional que lo lleva, lo surte mucho por fuera, para mí va a ser muchos goles. El problema es si, por ejemplo, aquí en León lo que le pasó a León es el equipo que hoy futbolísticamente hace dos años es el mejor que juega. Pero juega con mucha tenencia de balón y en juego corto. Entonces a veces Gigliotti le recibía pocas pelotas en el área. Casi todos los goles aquí de León lo hace Mena porque llega por atrás. Lo hace Meneses. Ahora lo está haciendo Dávila, que es el chileno. Entonces es una diferente forma de jugar para un nueve que es de área. Claro. Así que, a lo que yo creo que... Claro. El tema es cómo va a jugar Nacional. Si Nacional llega a potenciar el tema de las bandas, Nacional trajo un colombiano Castro para potenciar la banda. Y seguramente si se queda el campo por derecha, también. El tema es cómo Nacional le hace el juego a él. Sí, es un jugador que si vuelve a poner la pelota en el área, tiene un alto porcentaje de gol. El problema es cuando él sale del área, mismo por su velocidad, porque va pasando el tiempo, como a todos nos pasó. Pero si él sale del área y da dinámica a la pelota, a veces no está en el área que es donde él se hace fuerte. Entonces, yo creo que Nacional... A ver, primero que nada, voy a dar mi opinión. Saca a su último goleador, que ha hecho destrozo los últimos años en Uruguay. Para mí, es uno de los mejores nueve que ha caído a Uruguay. Entonces, de repente, cambiar al máximo goleador no se puede comparar. No lo puedes comparar con Vergesio. Ojalá que Chiglotti llegue y ayude a Nacional a hacer muchos goles. Pero yo creo que para alcanzar a Vergesio va a tener que pasar mucho. Y bueno, todo va a ser de acorde. La gente, como te digo, si él hace goles, no va a ser olvidar a Vergesio. Pero va a ser que la gente no se preocupe, que no está en Vergesio. Bien. ¿Y físicamente cómo estaba el último año, a pesar de no jugar tanto? Él es una persona que entrena bien, es una persona que está muy fuerte, no se lesiona. A esa edad casi siempre todos sufrimos esas cosas. Y es un jugador que tiene alto porcentaje de estar en la cancha. En eso sí. En eso es un tipo fuerte y trabaja bien. Pero claro, va a un fútbol, también él lo conoce bien, que no hay una pareja argentina. Va a un fútbol que cambia radicalmente a lo que jugaba aquí el equipo donde estaba él, el León. Bien. ¿Algunas preguntas que quieran hacerle a Carlos sobre Chiglotti? No, como vos fuiste nueve, Carlitos, y los nueve dependen de los demás, no es por sí solo. O sea, es el funcionamiento y es la adaptación. ¿Cómo lo vas a habilitar? Das una referencia clara a Chiglotti, también lo conozco, y si no lo habilitás por fuera, se complica muchísimo. Sabés que Chiglotti, el juego tiene que ser por fuera para él. Esa es la diferencia, lo que podés ver en Nacional, ¿no? Vergesio en los últimos momentos, en los últimos meses en Nacional no rendía porque no le llegaba la pelota como le tenía que llegar. O sea, un nueve depende del funcionamiento del equipo, eso lo tengo clarísimo. Sí, Eduardo, todos sabemos que el nueve es el que finaliza la jugada que crea el equipo. El nueve es el que está ahí en el último toque, en la última jugada. Claro que, por ejemplo, Vergesio pasó una racha, no fue muy larga, pero pasó una racha que la pelota no llegaba a Nacional. Jugaba más compacto atrás y era complicado para un jugador hacer gol. Claro. Lo que sí yo es lo que voy a resaltar en Chiglotti y la virtud que tiene de jugar en equipo. Por ejemplo, los nueve a veces en el área somos un poquito celosos de nuestro juego. Y él es un tipo que también baja muchas pelotas, habilita a los compañeros, arrastra marcas. Entonces también eso puede producir. Lo que pasa es que el fútbol hoy sigue siendo dependiente del conjunto. Pero, por ejemplo, cuando vos tenés el jugador, cuando vos tenés un arquero que te resuelve las tres o cuatro que te llegan y tenés el nueve, que si llegás una vez y la metes, llegás dos veces y metes una, el alto porcentaje del equipo va mejorando. Carlos, te consulto por su condición de líder. ¿Es un referente de vestuario Chiglotti? Sí, es un referente de vestuario. Es una persona muy sana. Es una persona muy sana. Yo compartí poco con él, pero es una persona muy sana. Entonces cuando vos tenés una persona sana, siempre se va a unir al grupo. Y es una persona... Si bien aquí estaba en un equipo que hay muchos seleccionados sudamericanos, acá hay un equipo fuerte, él era uno más. O sea, nunca se sintió ni más ni menos que nadie. Entonces eso te ayuda para también, para como dicen los jóvenes que tiene Nacional hoy, pueden tener ahí un referente muy bueno. Consulta, Carlos, el estado físico. ¿Está para llegar y jugar enseguida? Estaba entrenando. Él ahora hace... Creo que dejó de entrenar hace dos semanas cuando... Bueno, la final de aquí fue el 12 de diciembre. Y León siguió entrenando un poquito más y ahí paró él. Y él acá estaba aquí en León hasta la semana pasada. Y estaba entrenando. O sea, tiene que llegar a adaptarse a los compañeros. Es lo que te digo, es una persona que siempre está. Siempre está. A pesar de su edad, porque todos siempre van a comparar la edad, es una persona que siempre está pronto para jugar y para la orden del técnico. La experiencia tiene, y queda claro que si llega un grande, tiene los galardones como para jugar, en este caso, en Nacional. Por los antecedentes, y tu arranque fue como que la decisión de Bergesio no fue fácil de sacarlo. Pero vos, por los antecedentes de ambos y por la cercanía con Gigliotti, hubieses tomado la decisión, por ejemplo, de sacar a Bergesio y sustituirlo por Gigliotti. Es que no podés sacar al goleador. Pienso, ojo que voy a decir una opinión de afuera. Yo de aquí tengo la suerte de ver el fútbol uruguayo. Nosotros tenemos una aplicación acá que vemos todo y sigo bastante. La mayoría de los partidos los puedo ver. Ahora, tiene que pasar algo, y Eduardo sabe que para sacar a tu máximo goleador tiene que ser algo extrafólico. Con todo respeto, y no sé, porque si sacas al tipo que te da la seguridad de que te mantiene una... es un goleador. Yo siempre digo, hay jugadores que son goleadores y hay jugadores que hacen goles. El goleador te mantiene su cuota 8, 10, 12 por torneo. Y está el otro que un día un torneo te hace 12, y al otro te hace 2, te hace 1, te hace 5. Entonces, no creo, si vos tenés un equipo como Nacional, o como Peñarol, o grande de Uruguay, a nivel local tienen que ser campeones siempre. El que no es campeón, yo no lo llamo fracaso, pero no consigue el objetivo. Entonces, tenés al tipo que ya mete, que hoy es muy difícil encontrar un jugador que tenga alto promedio gole. Tú sabes lo que vale un goleador hoy. Y ya lo tenés probado, porque ya te está rindiendo. Y yo saca, bueno, eso también hay veces decisiones técnicas, directivas, lo que sea. Ahora, el desafío es para Gigliotti, y el desafío para el técnico, para los dirigentes, porque cambiaron al 9 por traer a Gigliotti. Entonces, esto va a tener un... Esperando las primeras dos o tres fechas. Ahí se va a ver si está bien o está mal, y si tuvieron acertado o se equivocaron. Bien, pero a ver, viendo la característica de Uruguay, de Nacional, la potencia física de él, como lo viste en México, acá se juegan torneos de 15 fechas. ¿Es un 9 que puede hacer 10 goles por torneo? Jugando en Nacional, sí. El 9 de Nacional, Peñarol, no puede bajar el promedio de 8 o 9 goles. No puede. Estando en un buen momento el equipo, acuérdense que los equipos pasan por racha, pero es lo que hablábamos, llevaron al jugador de Cruz Azul, al colombiano, tienen a Ocampo. Entonces, yo creo que Nacional tiene a los jugadores como para darle el juego a Gigliotti. Es como decir, Peñarol tiene a Álvarez. Es un jugador que te mantiene el promedio de goles, pero también te llega Canovio por fuera, te llegan todos. Entonces, es lo que hablaba recién Eduardo, el 9 tiene que hacer su trabajo si el equipo crea la jugada. Igual si hace 8 o 9 por torneo, es poco. No, no, no. 8 o 9 por torneo, es poco. Con la vara de Bergesio es poco. Es poco, pero no use más la vara de Bergesio. Depende, porque si hace un par de goles por clásico, ya es más que Bergesio. Porque, ¿qué vale más? ¿Hacerle goles a Villa Española o hacerle goles a Peñarol? Bueno, para ser goleador histórico... ¿Todos los goles valen igual para vos? Todos los goles valen igual para mí. Ah, yo tengo un par de goles. El de clásico no. El de clásico no. No, 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 no. Para ganar un campeonato. Es lo mismo que un gol en una final. Yo prefiero hacer un gol en una final o en un clásico. Yo, lo personal. Ah, claro. Nunca jugué en un grande, pero lo que yo te explico es, para la cuenta total de pasar raya al final del torneo, todos los goles valen igual. Sí, para la estadística sí. Porque si vos haces 5 goles a Villa Española, la haces 5 goles a Villa Española no está, pero cualquier equipo, con todo respeto, la haces 3 goles, 4 goles, 5 goles, y vos terminás siendo 14 goles y no hiciste en el clásico y el nacional es campeón, ¿quién se va a acordar si hizo gol en el clásico? No, se acuerdan. Era campeón y Chigliotti cumplió. Se acuerdan, se acuerdan. Pero se acuerdan en la semana de clásico. Se acuerdan. Para ganar un campeonato que tenía regularidad. De hecho, durante mucho tiempo, la gente de allá se acordaba de que Bergesio no le hacía goles a Peñarol. De Bergesio no. Hasta que le hizo algún gol. Pero yo lo digo de afuera, yo no jugué en un grande. Pero lo que yo te digo es, yo paso raya al final. Si vos, a mí me dicen, a mí, que no jugué, no haces gol en un clásico, pero tenés un promedio de 2, 3 goles y salís campeón, pero te lo firmo hoy. ¿El promedio de qué? Aunque la gente después me diga, nunca hiciste en un clásico. Pero yo te voy a decir, pero te di lo que vos querés del campeonato. Vos querés. Porque si no, a veces, vamos a ver lo que pasa a veces en el torneo. El cuadro grande que va mal, ganando el clásico, salva el torneo. Eso es pensar en la mediocridad. Pero el promedio de Bergesio está por encima de los 20. ¿Está cerca de los 20 goles? Lo de Bergesio, no es 7, 8, no. No importa, Javier, lo tengo que comparar, porque vos para sacar a Bergesio tenés que traer algo, para traer el siglo, tuviste que sacar a Bergesio, entonces tengo que comparar inevitablemente. ¿Y vos quién te garantizaba que Bergesio... Pero estamos hablando de 20 goles anuales, estamos hablando de 20 goles anuales, y acá estamos hablando de un campeonato de 15 fechas. Si él hace 9 goles, 8 goles, para mí hace cada dos partidos un gol, es un buen promedio para un delantero. Sí, yo comparto. A ver, Eduardo... No, no, haciendo ese promedio es buenísimo, es buenísimo, pero yo creo que en el fútbol uruguayo, Carlitos, pesa mucho el gol en el clásico. Pesa muchísimo. Sí, sí, no. Vos lo sabés, Eduardo, vos estuviste ahí en un clásico. Sí. Vos lo viviste. Yo solo digo lo que he pensado yo. Pero por eso digo, pero, o sea, este promedio que tiene acá, que dicen un gol en 18, es como dice Carlitos también, si hubiese hecho 4 goles en un partido fácil, ya eran 5 o 6 goles. Entonces ustedes ya estarían pensando, no, pero mirá que hizo 6 goles. Está bien, pero no los hizo. Pero te quiero decir, te quiero decir, pero cómo se suma... Claro, la estadística... Ahora, vos me decís, mirá, tiene un promedio de... Perdón, Eduardo, Eduardo, perdón. Sí. Hizo un gol, ¿verdad, Gigliotti? Sí. Solo en el torneo. ¿A dónde? ¿Cuándo lo hizo? En la final. Je, 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 je. Valió un título. Por eso, pero... O sea, en el contexto que sea... Si hubiese hecho 5, si hubiese... Es lo que decías vos, Eduardo. Je hizo 6 goles, no nos acordamos a qué equipo se lo hizo. Todos se acuerdan de ese gol porque lo hizo en una final, le dio el primer torneo internacional a Club León. Está, Eduardo, para... Para ganar una guía y ganar siempre. En análisis general, él hizo poco goles. Claro, en la raya. Sí, sí. Pero para acá, para la gente que nunca había ganado un torneo internacional, ese gol de Gigliotti fue muy importante. Está en la historia. Está bien. Para el recuerdo del hincha, el gol en el Clásico es clave. Para ganar la liga, es clave la regularidad. Todos los domingos, el golcito. Uno solo, ¿eh? Correcto. A quien sí habría que preguntar a la lucha internacional. Bien. ¿Qué piensas? Carlos, la verdad que un análisis espectacular nos diste, sobre todo sobre la vigencia, el momento, lo último. Debe ser de los tipos que fue el que lo vio mejor en el último tiempo porque lo tenías ahí adentro, Así que, bueno, en líneas generales, si tuvieras que, por si algún hincha nacional recién se engancha ahora, es una buena contratación para Nacional. No lo comparen con Bergecio. Fíjense que llega un 9 a ocupar el lugar. Ahora, si lo va a estar comparando cada partido con Bergecio, va a ser difícil que lo igual. Ahora, confíen que es un 9 que le puede dar muchas alegrías. Todo, terminamos lo mismo, dependiendo de si el equipo anda normal, anda bien, como tiene que andar un equipo grande, el jugador va a responder. Carlos, si llegaron a llamar de Nacional para pedirte referencias, digo porque vos... Ah, no, Nacional no, nunca he llamado a Nacional. No te llamaron. A ver. Pero para preguntarle por Gigliotti, te pregunto. No, no, tampoco, tampoco. No, nunca. Me sorprende. No, no, así como te llamamos nosotros, te podría haber llamado alguien de cuerpo técnico. No, no, sí, sí, pero no tendría problema en decirlo, pero no me llamó nadie. Bien. Yo te digo una cosa, nosotros habíamos viajado y yo sabía más o menos hace como tres días que podía ir para allá y nosotros el viernes, el jueves, cuando viajamos, él, este, supimos que ya había firmado. Muy bien. Que descanse, Carlito, te mandamos un abrazo, que puedas dormir un ratito, gracias por esperarnos y lo mejor para vos. Estamos tomando un mate con la patrona acá, un mate con la patrona y decirle a Eduardo, le voy a dejarme, que todavía mi hijo chico está esperando que le pague aquello. ¿Te acordás? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene que pagar? ¿Qué será aquello, no? Estas son las cosas que le están abusando. Estas son las cosas que le están abusando. Sería rico ahora. Sería rico ahora. ¿Es verdad? Pero contanos qué pasó. No, 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 no. Agradezca, Eduardo, yo se la dejo ahí. Está bien, Carlito. La cuento, la voy a contar la anécdota. Contala, contala. Cuando estábamos en Guanacara para visitar a mi casa y yo todavía no había llegado a entrenar. Estaba mi hijo chico y mi hijo le preguntó ¿qué viene a hacer? No, le vengo a traer un millón de dólares a tu padre. Mi hijo chico tenía seis años, siete años. ¿Se acuerda? Cuando ve a Eduardo a la tele dice es el que te debe un millón de dólares. Pero anduvimos cerca, ¿eh? ¿Sor anduvimos? No, no llegamos al millón. Me quedaste viendo creo que 500 dólares. Me quedaste viendo creo que 500 dólares. Carlito, un abrazo. El concepto era que lo ibas a contratar para que ganara ese dinero. Y el hijo, el que tenía el futuro también. Mirá vos. Carlito. Gracias por estar, Carlos. Un abrazo grande. Saludos, Ariel. Carlito. Bueno, me dio gusto saludarlos primero que nada. Con todo gusto, Eduardo, yo se lo digo. Hoy descansamos, mañana ya volvemos. Vamos, Río. Y un abrazo para todos. Cuídense mucho. Está complicado esto de vuelta. Y mientras tengamos salud podemos estar vigentes. Así que un abrazo para todos y me dio gusto saludarlos. Un abrazo. Un abrazo grande. Ahí estaba Carlos María Morales, hoy integrante del cuerpo técnico de Holland. Yo creo que hizo un diagnóstico bárbaro de la actualidad de lo que puede rendir. Y el punto que él dice también es importante. No hay que compararlo de Bergencio. Pero la gente y nosotros lo vamos a ir comparando. Si comparan a Chigliotti con Bergencio está liquidado. Porque ya arrancan desventaja. Porque Nacional precisó 50 años para tener un nuevo argentino que le rindiera. Pero Chigliotti o cualquiera. Mañana traes al Colo Ramírez o traías a Amarilla o traías a la que traía. Siempre lo vas a comparar con Bergencio. Pero el extranjero tiene una vara siempre mucho más alta. Siempre se le exige más al extranjero. Yo quiero aclarar una cosa. Por ejemplo, Pablo, repito, quiere presionar arriba, quiere ser un equipo que tape salida, quiere un llanero solitario que en ciertos partidos internacionales por ahí le juegue, le pique. Bergencio no le servía. Entonces nosotros estamos evaluando lo que quisiéramos nosotros que es un buen goleador y no lo que quiere el técnico. ¿Cómo va a jugar el técnico? No, claro, está bien. Pero en el caso de lo que decía Carlitos y la descripción que hizo de Gigliotti dijo, por de área. Eso, cabeza de área. Perfecto. ¿Y Bergencio no? ¿Gigliotti va a salir a presionar? Pero Gigliotti por ahí tiene más movilidad. Es lo que te digo. Porque lo que quiere capaz Pablo, repito, yo quiero salir a presionar, yo soy Nacional, quiero salir a presionar, quiero esto, esto, pa, 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 pa. Bergencio todos sabíamos que cuando era entre los partidos internacionales que Nacional tenía que adelantar línea, con Bergencio no podía contar con él. Y después está lo otro, Bergencio 2022. ¿Cómo hubiera rendido? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. ¿Cómo hubiera rendido? Pues la comparación es Bergencio 2022 contra otro 9. Claro. No el Bergencio 2018, 2019. Quizás el rol de Bergencio en este año tiene que haber sido diferente. Está bien, y lo aceptaba ese rol. ¿Cómo era Bergencio? ¿Cómo es Bergencio suplente en Nacional cuando no quería salir a los 75, a los 80, a los 85? No lo sabemos porque no se lo preguntaron. En ningún momento... Sí, pero vos tenés el comportamiento de los tres años de él en el club como para analizar si se adapta o no se adapta a ese rol. Yo me permito dudar. Yo creo, yo creo que los 9 dependen del juego del equipo. Es el que más sufre si un equipo no tiene un funcionamiento. Por ejemplo, vos tenías un loco Abreu que si no tenés juego por banda, si no tenés el de doble de los laterales, la doble función, los circuitos bien logrados, era muy difícil que se le pudiera destacar por más que él se matara. Salvo un extraterrestre como Suárez en el 2014 o 2015. Claro, bueno, pero el Suárez de Liverpool. Sí, sí. O en el principio del Barcelona. El Suárez de Liverpool. El de Barcelona se acostumbró a 15 metros. No. El de Liverpool jugaba con 50 metros. El primer clásico que juega Suárez en el Camp Nou yo estoy. Es un pase Dani Alvis de 40 metros entre Ramos y Pepe y define Suárez al costado de Casillas. Ese Suárez sí podía por solo. Sí, pero ese es un clásico. Los dos equipos iguales. Sí. Pero Barcelona jugó con Luis todo el tiempo en los últimos 15 metros porque a Barcelona no lo atacaba. Bueno, sí. Lo que sí queda claro es que la decisión de Bergesio no es solamente deportiva, ¿no? Es que yo creo que no es solo deportiva. No es deportiva. No, es un combo. Es un combo. No es por el clausura, ¿eh? El Nacional lo ofrece volver. El Nacional lo ofrece continuar. Está bien, está bien. La decisión la tenía Pablo. Pero para el técnico que llega pesa muchísimo como jugó en el clausura. Porque no son los que hizo tres goles. ¿Cuántas veces tocó la pelota en el clausura? No, se sumaron el tema de los penales. No, no, está bien. ¿Cómo no? Pero vamos. Porque le llegaba a Ovalada. Y bueno, y seguramente eso tiene... Era de rugby. Y bueno, por algo también hay muchos de esos jugadores que ya no están en el Nacional hoy. Claro, claro. O sea, no solo Gonzalo Bergesio. Bueno, vamos a seguir charlando de este tema.